Tú, la malabarista, te la sabes muy bien Tiras la piedra y escondes la mano que he pecado Tú, manipuladora, mano seas re bien Y no sos más que una calentadora, fritadora Tú, la cari bonita, te escondes muy bien Crees que nadie te pilla tras la mascarilla Tú, tan provocativa, como una aceituna Si la masticas, ten cuidado que te astilla la pepita Tú, la vaciladora, no manejas re bien Pero si uno se arrima a la licuadora, te aniquila Tú, la re mamacita, intocables ojos Pero la llave del candado es un trago de tequila Tú, tú Tú, tú Tú, la sensorista, cuando nadie mira Ella sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja Tana come vida, lavando la losa Si uno se descuida, se te mete a la cocina Y cómo cocina, cuando está a mi lado El plato más deseado es el pollo asado Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú